Música Bien amigos, estuvimos grabando algunas escenas En el primer capítulo del Campeche Vienen muchas cosas buenas Vamos a hablar del guion El guion se trata de aventuras Puede pasarle cualquier cosa a Campeche en el campo Puede encontrarse con personas, con indios, con asesinos, no sé Vamos a ver que va a pasar Y le vamos a invitar para que vea el segundo capítulo Y vamos a estar grabando y bueno, rodando Así, verdad, pobremente Pero este proyecto es bueno Proyecto que posiblemente le guste a ustedes Yo lo que quiero es que me apoyen suscribiéndose al canal Y dándole a compartir Y ya ustedes saben, este proyecto de ustedes, Campeche Humildemente Yo lo hago, Campeche Ahora solo apareció Campeche en escena Y algunos animales Pero luego van a aparecer más actores Así que suscríbase al canal ahí Para que pueda ver las aventuras de Campeche Suscríbase Yo tengo el orgullo de dominicano Yo tengo el orgullo de dominicano Y por mi quisqueya Levanto la mano Y por mi quisqueya Levanto la mano ¡Vamos a los tiburones! ¡Vamos a los tiburones! ¡Bueno, Jamen! Ya conocieron Nueva Es fácil, ¿eh? Vamos por ahora, ahora es el tiempo del mango, vamos a comer mango ahora, vamos a ver si hayamos unos manguitos por aquí, ¿verdad? A ver si yo hayo mango por aquí. Yo andaba buscando mango, hay una masa de mango ahí arriba, encontré este mango maracastón, este es el peor mango, el mango más malo es el maracastón, pero no es malo porque este mango se deja comer, vamos a ver si es verdad que es malo. Nosotros aquí en el campo hay que sacarnos la comida para este porque mientras la gente tiene que comprar el fruto, nosotros aquí en el campo, Dios nos lo da gratis. Está dulce, es mango maracastón. Esto es vida. El tigre dice que tienen millones de pesos, voy a darlo en los bancos. No, esos son pobres, esos pobres no pueden dar gusto como uno se da aquí en el campo, porque uno viene abajo de la mata. Para que me dice un mango tienen que comprarlo, madurado con caiburio, y estos son madurados de la mata naturales. Vea, no tienen gusanos, no tienen gusanos, no tienen gusanos. Luego hay un mango. Por eso que nosotros duramos siete y pico de años vivos, la gente del campo, porque uno aquí nos enferma, uno nos alimenta con cosas naturales. Vea, y aquí abajo es que está buena la pepa. Yo soy más rico que los bichinis, los bichinis, como los bichinis y los ramos y esa gente que tiene supermercados. Esos no nos atreven a comer un mango así, porque hay que llevarlo para los médicos de una vez. Nosotros no, nosotros la gente del campo, no lo comemos. En los muros, tenemos un campo de un campo que me warmizamos. ¡Vamos! ¡Muchas gracias, passed! ¡Vamos! ¡Ariana Fernández! Es una semilla que nace. ¡Esta es la siembra, nace! ¡Ariana! ¡Ariana! La naturaleza es algo que se ofrece a ti, de todo, y tú no tienes que dar un chel. Este es el primero de la tanda, vamos a seguir buscando. Este es el primero de la tanda, vamos a seguir buscando. ¡Gracias!